Se ve que estacionaron en una camioneta y al estar estacionada ahí se desboronó todo. Pero anteriormente se hizo un reclamo porque había un socavón ahí, pero chiquito, y se veía que estaba todo socavado. Y bueno, al apoyar la camioneta se desboronó todo. Y ahora yo corro riesgo también de no poder entrar el auto porque también está todo socavado en mi lugar. Digamos, estacionamos el auto donde entramos, a la cochera. Con el riesgo de que le roben la rueda o le hagan algún daño. Encima, viste cómo está el barrio, está complicadito. Estuvieron haciendo una inspección, les dijeron cuándo van a poder empezar a trabajar, a arreglar esto. Desde 100 hoy vinieron, así que vamos a ver cuándo van a arrancar. Ojalá que sea pronto porque ya hace tres semanas que estamos con este problema. Desde que se desboronó al otro día vinieron y lo vallaron, pero ahora vallaron nuestra parte que también corre el riesgo de derrumbe. Está todo al aire. Sí, 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 porque mi marido se metió abajo a fijarse y sí estaban las paredes tumbadas, digamos, está todo socavado. Acá cuando llueve debe ser un peligro también. Sí, corre mucho porque viene todo el agua de Avenida Freire, cuatro cuadras, no sé de dónde debe venir también. Así que, bueno, sí es muy peligroso. El problema más grave que tenemos además de eso es las luces. Ya hicimos reclamos hace 25 días. Están prendidas hace fácil un mes. Se están quemando todas de la zona para llegar a un momento que se queman todas. No quedamos sin luz. Va a ser una boca de lobo. Y esta no es una zona muy accesible, ¿no es cierto?, para la gente. Entonces, además de todos los reclamos que tenemos, esto de socavón es terrible. No solamente va a ser esto, va a estar socavado acá, en la otra cuadra se cayó. Es peligrosísimo. Y las luces, que es lo más importante ahora que viene la época de invierno, que quede por lo menos tener luz. Porque ya te digo, tenemos hasta número de reclamos y todo. Y sin embargo, lo único que te dicen, te lo toman, te lo toman y te lo toman. Y esa es toda la respuesta que tenemos.